Y decirte, en nombre de todos los esteños, gracias Carlos, porque vos sos una de las personas que trabajando se ha contagiado. Y aún ante el miedo de verle a los demás caer, no dijiste me voy a quedar un poco en mi casa, voy a pasar un poco a segundo plano. Atropellaste con todo como atropellé a los montes. Así es, Manuel. Y vamos a seguir batallando. Sea como fuere, vamos a seguir dando lucha porque no vamos a parar. Si nuestros héroes nos enseñaron a luchar, nosotros no podemos quedarnos atrás. Hoy es nuestra lucha. Hoy somos los soldados y vamos a poner nuestros pechos en las murallas, así como dice nuestra querida música, patria querida. Así que vamos a estar ahí firme, firme batallando, no importa el momento que sea. Vamos a seguir luchando. No vamos a parar nunca. Si tuvieras un mensaje que darle a la gente, vos que atravesaste la tormenta como médico y como paciente, ¿qué le dirías, Carlos? Por favor, cuídense. No subestimen a la enfermedad. A los negacionistas, que por favor se guarden sus palabras, se metan en su bolsillo, se callen y dejen de decir pavada. Dejen de decir estupideces, de decirle a la gente esto no existe, esto no es así, es culpa del gobierno, es la corrupción. Basta, basta a esas personas que se pasan desinformando, haciendo solamente perjudicando a la gente, diciéndole que acá no pasa nada. Los hospitales hoy están llenos, así como bien lo decía Manuel, los informes hablan de terapias copadas, colapsadas, hospitales colapsados. Y eso no va para el gobierno, no va para nada. Solamente nosotros. Nadie le echa culpa a nadie. No es que la ciudadanía tenga culpa, sino que nosotros podemos ser responsables de evitar seguir en esa curva ascendente. De nosotros depende. Así como bien lo decía recién, usando el tapabocas, lavándonos la mano, cuidándonos, distanciándonos, trabajando, porque no podemos dejar de trabajar. Pero vamos a trabajar con conciencia, vamos a trabajar con los cuidados necesarios. Vamos a evitar hoy tomar el tereré todo junto. Vamos a tomar el tereré egoísta. Ñandemín de yaula, Ñandé Tereré. Ya pues está ya pepeñanderó, va a ver como decía días pasados. Hoy evitemos esas aglomeraciones, porque no es el momento. Con eso vamos a ayudar a que esta curva pueda descender y pueda ser aplanada. Vamos a ayudarle al doctor Sequera, al ministro de Salud, quienes están haciendo muchísimo por la salud de nuestro país. Y a nuestros compañeros que se van cansando, porque es dura la lucha, Mabel. Y así como bien lo decía, hoy estuve, me tocó vivir las dos caras de la moneda. Y esa parte de paciente es bastante pesada. Pero siempre ver al médico, a la enfermera, a la limpiadora, al técnico extraccionista, al radiólogo, así como bien lo decía, a todos y cada uno de ese personal de venir a darte un buen día. Qué tal cómo estás con esa sonrisa que vemos por los ojos cuando están dándote esa voz de aliento y esa alegría. Y eso no tiene precio, Mabel. Eso no tiene precio. El personal de Blanco es un personal invaluable. Y a esas personas, así como bien lo decía, que maltrata, que le reta, que dice un montón de estupideces, por favor, que se guarden sus palabras. A esas personas, cállense, por favor. Eso va a beneficiar muchísimo más cuando se guardan sus palabras. Benro. Doctor, la consulta que tengo también, el mensaje que puede dar al equipo personal de Blanco, aquellos que están precisamente tardando hasta casi media hora para ponerse el equipo de protección especial, que tienen 12, 24, 36, 72 horas de guardia. ¿Qué mensaje le darán también para ellos, doctor? Para ellos, nuestras oraciones y nuestras bendiciones es que Dios está con nosotros, porque Él no nos va a abandonar, y menos a ellos que están ahí en el fuente de batalla. Cuando estamos ahí, es otra la cosa, pero ellos ponen el pecho todo el tiempo y que no decaigan, porque esta guerra la vamos a ganar todos juntos. No hay de otra. La raza paraguaya es vencer o vencer. No vamos a decaer, y ellos estoy seguro que nunca van a decaer, porque nunca han decaído, y no han hecho nunca en media, en su espíritu, a pesar de todos los avatares. Ellos están siempre firmes y con la sonrisa puesta en los labios y en los ojos, que hoy vemos, ¿verdad?, de que estén ahí firmes. Y a ellos, nuestras oraciones, nuestra voz de aliento, y de que sigamos acompañándolos a todos y cada uno. Que esta tierra bendita que le ha amado el Paraguay, que es la tierra más maravillosa que existe en el mundo, no le va a abandonar, sino muy al contrario. Vamos a seguir firme y peleando, y ellos al frente de la batalla, vamos a ganar.